Tenemos otro sistema de ecuaciones exponenciales que también en principio es sencillo porque una de las dos ecuaciones es lineal y en la otra ecuación que es la exponencial, como podéis ver la x ahí está en el exponente por eso se llaman exponenciales, tenemos una única base. Lo primero que vamos a hacer es convertir esta ecuación exponencial en una un poquito más sencilla gracias a la propiedad que ya conocemos de las potencias que dice que si dividimos dos potencias de la misma base se deja la base y se restan los exponentes. En este caso tendríamos que 2 elevado a x menos y es igual a 4, mientras que la de arriba en principio la vamos a dejar como está. Bien, como suele ser habitual en este tipo de ecuaciones lo mejor es utilizar la sustitución, aunque en este caso es un poco más engorrosa porque no tenemos ninguna de las dos letras estas solas, pero bueno, aún así se puede hacer perfectamente. Lo haremos de la siguiente manera. 2x será igual a 9 menos 3y. Tenemos que pasar el 2 dividiendo y nos sale x igual a 9 menos 3y partido por 2. Y eso lo tenemos que sustituir por lo que vale la x, lo cual nos va a ser un poquito más engorroso, como ya he dicho, que en casos anteriores, pero bueno, se puede hacer, en cualquier caso se hace exactamente igual. Y obtenemos la siguiente ecuación. 2 elevado a 9 menos 3y partido por 2 y seguimos con la ecuación como está, menos y igual a 4. Es un poquito engorroso, como ya he dicho, mantener esto de aquí o incluso hacer las cuentas manteniendo toda la ecuación. Así que vamos a resolver sólo esto. Este 9 menos 3y partido por 2 le vamos a restar la y. ¿Cómo? Como siempre pasamos a común denominador, que en este caso es el 2. Se nos queda y se nos convierte en 2y partido por 2 y ya podemos restar las dos fracciones, puesto que tenemos el mismo denominador. Y se nos queda 9 menos 5y. Esto es lo que tenemos que poner aquí, como exponente. Pues vamos allá. Y se nos queda 2 elevado a 9 menos 5y partido por 2 y esto de aquí es igual a 4. Bueno, ya muchos de vosotros estaréis imaginando que para que nos salga 4 necesitamos elevar 2 a 2, con lo cual esto va a ser 2. Ahora, pero aunque sea muy sencillo en este caso de hallarlo, como lo que estoy explicando de ecuaciones en general, yo voy a seguir el procedimiento. El procedimiento que se hace para resolver ecuaciones exponenciales, os recuerdo que siempre es con los logaritmos. Utilizamos la propiedad de los logaritmos que nos dice que el logaritmo de una base elevado a un exponente es igual al exponente por el logaritmo de la base. Así convertimos esta ecuación al bajar del exponente, lo que convertimos esta ecuación exponencial en una ecuación que es lineal. Bien, vamos a ver cómo lo hacemos. Aplicamos el logaritmo a los dos términos de la ecuación y nos sale el logaritmo de 2 elevado a 9 menos 5y partido por 2 igual al logaritmo de 4. Y ahora utilizamos esta fórmula, con lo cual esto lo podemos sacar fuera. Y se nos queda 9 menos 5y partido por 2 por el logaritmo de 2 igual al logaritmo de 4. Como ya he dicho en otras ocasiones, el logaritmo de 2 y el logaritmo de 4, recordemos que son números. Pero no nos conviene todavía hallarlos con la calculadora. Ahora vamos a esperarnos a tener esto un poquito más libre, porque si no nos van a salir muchísimos decimales que puede ser que se nos pierda alguno por el camino. Así que lo que vamos a hacer es pasar esto dividiendo al otro lado, porque recordemos que lo que queremos dejar es esta y sola. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 9 menos 5y partido por 2. Esto será igual al logaritmo de 4 entre el logaritmo de 2. Y recordemos que esto es igual, si nosotros lo hacemos en la calculadora nos va a salir que esto es igual a 2. Por lo tanto lo que tenemos ya es esta ecuación. 9 menos 5y partido por 2 es igual a 2. Este 2 lo pasamos multiplicando y se nos queda 9 menos 5y es igual a 2 por 2, que es 4. Pasamos el 9 al otro lado restando y se nos queda menos 5y igual a 4 menos 9, que es igual a menos 5. Por lo tanto, fijaos que ya nos queda una ecuación bastante sencilla. Menos 5y igual a menos 5. Y por lo tanto, y es igual a menos 5 partido por menos 5 es igual a 1. Bien, ¿qué hacemos ahora con la x? Sustituimos ¿dónde? Pues en el sitio que lo tenemos más sencillo, que es este de aquí. Así que vamos allá. Vamos a sustituir. Y tenemos que x es igual a 9 menos 3 por 1 partido por 2. Es decir, x igual a 9 menos 3 partido por 2, que es 6 medios, por lo tanto, x es igual a 3. Solución de esta ecuación, x igual a 3 y e igual a 1.